¡Qué bonito! Yo sé que a muchas de vosotras nos ha hecho recordar el tiempo aquel tiempo de tu bebé pero bueno, son boneros que no no mueren nunca porque cualquier sala de baile que vayamos en la actualidad, todos estos objetos son preciosos Yo creo que hemos salido de la bebé en vez de la bebé ¿Dónde está la bebé? Que me he dicho mucho Me he dicho más a la bebé Bueno, continuamos el tiempo Y ahora y ahora necesito tener aquí a estos grandes cantadores Manolo Ortega y Manolo Sánchez Chivana Vienen acompañados a la guitarra por Rafael Castro Así que si vienen acá por aquí los vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Adiós Bien ¡Los vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.